La idea era esa de preparar gente, porque preparando gente no nos da la garantía de que todo salga bien, pero sí teniendo las armas suficientes es garantizado que van a poner lo mejor de sí. Y además es un grupo excelente que se formó, muy lindo, muy agradecido por los muchachos. Se tomaron todos muy en serio, igual que el grupo de docentes, y fue un grupo maravilloso, la verdad, muy satisfecho, muy contento. ONFI está pidiendo a partir del 1 de septiembre del año pasado, que eso sí es un reglamento y hay que cumplirlo, por eso fue más también el impulso de tener nuevos técnicos y preparados. Esto de ver varones, pero también mujeres, ¿no? Sí, totalmente, eso es más satisfactorio aún. Se habían anotado más, pero bueno, es lo que tenemos, que tenemos casa, tenemos hijos, y alguna, bueno, no pudieron seguir, pero sí tenemos, tenemos, sí, que eso también nos deja muy contentos. ¿De cuántas personas, de cuántos nuevos entrenadores hablamos? 23. ¿23 nuevos entrenadores? 23 nuevos, sí. ¿Ya quedan habilitados a partir de hoy para la temporada que viene comenzar a entrenar sin ningún tipo de problemas? Exactamente, ya quedan a partir de hoy con el carné, el diploma y el carné, que los habilita a nivel nacional, a nivel nacional, pueden ser también entrenadores de selecciones. La verdad que fue un trabajo bastante engorroso, porque es mucha parte administrativa, mucha organización, pero se llevó adelante y la verdad que hoy feliz, feliz de la vida de haberlo logrado y bueno, compartir con todo ello.